Bueno ya estamos aquí en la entrada, miren como se ve En diciembre del 2010 se inauguró en esta ciudad La Casa de la Tierra considerada como un importante centro de observación climática Que permite monitorear fenómenos naturales y efectos climatológicos Único en América Latina El cual se invirtió o se invirtieron casi 8 millones de pesos Y que hoy a poco más de 5 años de su apertura Se encuentra abandonada y en franco deterioro Su operación recayó en un coronato conformado por notables A los que invitó ese entonces la diputada local y expresidenta del DIF municipal A Iná Arremetería Coello Y no en la administración municipal Por ello la Casa de la Tierra fue murida de inanición Pues llegó el momento en que no hubo dinero para pagar salarios Internet ni la patente En el trienio la alcaldesa Luz Carolina Budiño Corro La Casa de la Tierra fue relegada En el actual cuatrenio El de Ramón Pugil prácticamente permanece en el olvido Este centro de vigilancia climática se construyó al norte de la ciudad de Veracruz En los terrenos de lo que se conoce como Centro de Integración Familiar La Pinera Del DIF municipal Donde ahora además de sus canchas de fútbol Se realizan actividades de equinoterapia Entonces asistieron a la inauguración de la Casa de la Tierra El recién estrenado gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa El presidente municipal La alcaldesa electa Luz Carolina Budiño Corro Y un sinnúmero de invitado Para el 2013 la Casa de la Tierra era considerado como un elefante blanco Ya que por falta de promoción de su patronato Hoy la Casa de la Tierra está prácticamente abandonada Muriendo de inanición No obstante que en su momento fue considerada Como un centro de vigilancia climática única en América Latina Bueno vamos a meternos aquí al lugar este que se llama la Casa de la Tierra Es un lugar que hicieron aquí como para hacer cosas del tiempo, investigación y todo ese desmadre Nada más que vamos a ver que vemos aquí Bueno ahorita vamos a ir a oscuras, un poquito a oscuras ¿Por qué? Para que no nos vayan a ver Y ahorita vamos a grabar ahí adentro Bueno ya estamos aquí en la entrada Miren como se ve Ahí traemos un radio porque Eli nos está cuidando Que no nos vaya a pasar algo O alguien se vaya a colar atrás de nosotros Pero como pueden ver está todo desmadrado Son todos los cables tirados, todos rotos Son como cargadores Quién sabe de qué verdad era esto Vamos a seguir caminando aquí Ahí hay como una bola o algo Quién sabe de qué verga era Quién sabe de qué ladran el perro Bueno amigos ya estamos aquí adentro La verdad no está muy grande Es un lugar más o menos pequeño Pero quién sabe qué onda Quién sabe qué iba Que era aquí Aquí podemos ver Una como silla Una silla como de madera De unas tarimas Pues Estamos aquí Ok amigos nos acaba de decir Eli que acaba de pasar la policía Entonces vamos a apagar la luz Porque pues posiblemente Ah bueno Vamos a apagar ahorita la luz Porque se van a dar una vuelta Aquí por atrás del conalé Lo más seguro La verdad si nos pasó Pues ahorita Vamos a seguir grabando Vamos a apagar tantito esto Vamos a quedarnos en lo oscuro Total oscuridad Para que vean cómo se ve Sin luz Estamos aquí amigos adentro sin luz Que nos dijo Eli Nos habló por el radio Que la policía Estaba pasando Le dije que se moviera Pero no me hizo caso En serio Voy a prender una lamparita más chiquita Entonces vamos a volver aquí a la madre esta Y pues ya nos vamos a salir El video va a estar un poco corto Pero pues El pedo es que No hay mucho que ver aquí amigos Estamos en oscuridad No sé si mi Acompañante quiere dar la vuelta Por aquí adentro ¿Tú qué dices? Vamos a dar la vuelta por aquí A ver qué vemos Alrededor de la estructura Pues no hay nada No hay mucho que ver ¿Quién sabe qué pedo aquí? A ver A ver Repórtate con Eli A ver qué dice ¿Quién le dices? Cualquier cosa Que si ya se fue la poli o algo Si ya se fue la policía No sé pero Ya nos vamos a salir mejor Porque si por aquí no Bueno amigo Bueno amigos Nos está diciendo Eli Que la policía se acercó A decirle algo Le dije que se moviera Pero pues ya nos vamos a salir Porque el lugar en sí No se ve que haya pasado algo Que es muy feo Simplemente lo dejaron abandonado Dile que llevamos para afuera Ahí en el mismo lugar Bueno ya nos vamos a salir Porque nos dijeron Porque nos dijeron que es peligroso Porque se puede meter alguien Entonces ya estamos saliendo amigos Ahorita este Tenemos que correr Porque posiblemente La poli se esté Dando una vuelta Ahorita nos vamos a agachar Porque ahí vienen unos carros Pues posiblemente Pueda ser una patrulla Parece un taxi Pero Luego se dan su rondín Por toda esta zona Entonces Nos vamos a agachar Y vamos a correr Ahorita que deje de pasar Todos los carros Gente vamos Vamos a correr amigos Porque La poli se puede dar Toda la vuelta Y pues Queremos evitar pedos Simplemente grabar Este Todo lo que esté ahí Y pues Acá hay unos perros Que hacen mucho ruido Cuando entramos aquí A este lugar Y pues ya nos estamos retirando Porque en sí No hay nada No hay nada que ver ahí Piensa No te hacen nada Entonces este El pedo ahí Es que es un lugar Abandonado Y ya No sabemos Si hubo algún Algún este Prueba O Algo que indique Que espanten ahí Simplemente lo abandonaron Porque Dejaron de De meter recursos Y pues Ahorita nos vamos Bueno pues Nos vamos a subir rápido Amigo Porque No mames No mames No mames La policía Se me aorilló La pina Agarra aquí Vámonos Se me aorilló La policía No viste al huevo Se me aorilló La policía Así está Bueno amigos Este Le dije No me hizo caso Pero bueno Entonces ya Nos salimos del lugar No No estuvo muy así Muy aterrador Da un poquito de miedo Un poco de suspenso El lugar Este Pues obviamente Si Solo Si te Te da un poco de De terrorcillo Pero no No creemos ahí Que espanten O algo así Más probable Es que asalten Si Me lo dijo Y ponen Entonces Esto hay que hacerlo así Rápido Porque Si no Ya no sale No 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 Gracias por ver el video